2 3 1 2 8 10 10 11 11 11 11 10 ahí va ahí va Aña venga venga, a ver siéntate de culo, venga con el culo, pon el culo ahí con el culo mira la cabeza arriba ahora venga venga cuidado venga venga levanta las patas levanta las piernas muy bien baja del todo venga vamos uuuy loco de cabeza